El concurso DISEUS es un concurso que va desde los cuatro años, desde infantil hasta los 22 años e incluye todas las etapas escolares. Tiene una parte de infantil que eran dibujos sobre el espacio, una parte del instituto que eran un poco aplicaciones, principio de drones y ya la parte más universitaria que es la que hemos participado nosotros que va de 18 a 22 años, que incluye lo que es el grado y que se centra en aplicaciones espaciales que luego pues a lo mejor pueden ser estudiadas por la agencia espacial. Nosotros partiendo del trabajo de final de grado de mi compañero Said e intentando hacer una aplicación más práctica partiendo de su aplicación teórica, hemos aumentado la eficiencia en un motor cohete mediante el uso de termoeléctricos. Esta es una aplicación que ya se estaba haciendo en la Agencia Espacial Europea, pero nosotros sí que hemos hecho una demostración que es un poco una cosa que no se estaba trabajando mucho hasta el momento. En el concurso ha sido muy interesante, sobre todo para el juez que era el miembro que representaba a la Agencia Espacial Europea y nos ha ofrecido dos becas para hacer prácticas el año que viene relacionadas con este tema, puesto que ellos tienen un departamento entero que se está encargando de esto ahora mismo. El concurso nos llegó por un email de la universidad y nos pareció muy muy interesante. Said y yo nos conocíamos ya de antes, el está en máster, yo estoy en grado, y creímos que haríamos un equipo muy bueno, tanto por su formación muy muy teórica como por su formación más práctica y pensamos que había posibilidades de ganar el concurso. El concurso empezó sobre octubre, cuando abre las aplicaciones y dura hasta noviembre el primer periodo. Ahí se hace una evaluación online por parte de los jurados y lo que se estudia es la fase nacional. Ahí es la primera fase, se pasa a la fase nacional y una vez has pasado a la fase nacional, que es como digo es online, hay una fase presencial que se hace por regiones. En Europa para este tipo de concurso lo dividen en distintas regiones y a nosotros nos tocó la península ibérica. Entonces competíamos con Portugal, fuimos sobre abril a Portugal a competir en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y ahí resultamos ganadores de la semifinal regional. Por lo tanto pasamos a la final que fue en Bruselas, ahí teníamos un finalista por región, que en total creo que salieron seis o siete regiones, financiado por la Comisión Europea el concurso, entonces era de Europa, sí que se permitía competir a países externos, pero no resultaron ganadores finalmente. Y ahora tenemos desde septiembre de este año hasta septiembre del próximo año, es una beca de cuatro meses a seis según la parte del proyecto en la que estemos y bueno, eso la información nos llegará más adelante.